En estas circunstancias es un presupuesto que va a sufrir seguramente modificaciones a partir del próximo año con la modificación presupuestal y por ende no tiene la definitividad que pueda tener un presupuesto de 5 años porque históricamente los presupuestos quinquenales sufren las modificaciones correspondientes y nosotros creemos que este presupuesto es un presupuesto de excepción en una situación de pandemia, de dificultades no obstante lo cual el Ministerio del Interior se para con mucha fuerza, con mucho vigor para apoyando a la policía llevar adelante los cambios que nosotros sostenemos, venimos gestando en una baja consistente de los delitos tal cual lo hemos demostrado y en determinados temas en donde además proyectamos respuestas del punto de vista de política criminal en lo que hace a los establecimientos carcelarios, entre otras consideraciones que están ubicadas en el marco del presupuesto quinquenal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!